Música Música y si nos dañe a mí tan o molanoma a tu mi balé nasambo bakisa tukumi sato na mi balé bakisa tukumi ney kino tukumi ney na mon kof nabokebi tola nande koko tan omikolo mina nangam kondi atuni bakosko do ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La palabra que nosруces, el pueblo, es como si se llama la iglesia catorlique es como si se llama la iglesia. Peut-être que los que están con la iglesia, quienes tienen una iglesia que nos hacen con una iglesia. Porque si es como una iglesia, se hacen esta iglesia y está en sus problemas. Y ya está listo. No podemos dar la razón por la que tenemos que hacer esto. SiEsa tiene una razón por la que el Señor tiene una razón por la que se sabe. Está bien en su vida. Está bien en suerte. 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 Está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.